porque simplemente un aire viene y bloquea una puerta fronteriza ahí no aparece un guardia no aparece un cefrón no aparece un migración con lo que está en la frontera para tener dinero y hacerse más rico pero espérate son 494 millones que se dedican a migración migración hace un simulacro aquí en la república dominicana que está bajando haitiano de allá arriba para acá abajo pero de aquí abajo lo van subiendo su vez van 500 y suben 600 el mismo día 15 mil dólares 11 aquí cuando bloquean la puerta y abajo en el carrizal porque hay muchos productos son perecederos que se dan cuando no se venden a poco no hay hombre cuando bloquean la puerta en el carrizal lo que esa puerta puso ya cerró está cerrado entonces que tiene siendo ese que en ese caso usted es un productor un ejemplo de embustido ese embustido con una semana encerrado que va a ser el huevo hay otro tema el arroz aquí en la frontera prohibieron que se puede vender el arroz y encarruzado está prohibido el gobierno quizá no sepa eso y arriba y si lo sabe se hace la vista gorda está prohibido la venta de arroz porque supuestamente para haití no se puede cruzar al arroz pero si hacemos énfasis dios dijo de un pan comerán todo y no importa que sea que sea de árabe que sea estadounidense porque si usted se corta en un brazo para botar sangre vamos a coordinar porque yo conozco ese tema de carrizal esa puerta duró una semana cerrada simplemente porque un coronel de ese front dijo cierren la puerta la cerrar una semana y hay que buscarle 15 mil entonces son 15 mil dólares crean dificultad del lado haitiano hay que cerrar la puerta y entonces tiene que la comercialización de comercialización tiene el problema que los inventarios son muy hábitos entonces viene el problema que los mismos comerciantes para no perder su mercancía hacen énfasis y hace una recoleta no le re no le reúnen todo el dinero por lo reúnen una parte humillándose eso tiene que es el problema y si hay gobierno el gobierno tiene los pantalones eso se resuelve en 15 a mí me cierran la puerta y yo la cierro con una inmigración y vamos a ver qué pasa esto el sistema migratorio el sistema migratorio aquí está en la provincia en la república dominicana es un sistema que está de nombre de algo que pueden decir lo que digan no va a dar resultados sabes por qué no va a resultado porque ese resultado lo puede dar una persona que llegue a un puesto y sepa lo que tenga en mano no una persona que lo ponga lo designan como director nace el director de la región elia piña gobernando desde los pilones hasta aquí tanto chequeo y no pueda controlar porque un líder no trabaja solo un líder tiene que conocer su subordinado velar por su subordinado conozca a sus hombres como usted mismo